Llamo en silencio, Rubén. Llamo en silencio. Todos juntos, a ver cómo sale. Las palmas, a ver. Bueno, mi amor. Vuelve a despertar allí, derramando todo su país sobre el papel. Vuelve a caer en silencio, el que va esperando por tu cerebro. Es mi masa, que lo mejor. Yo volviendo hasta tu luz, con las palabras que me curran este día. Que me alejen más de ti. Y la soledad que va a crecer, con la niebla de este invierno. Que no puedo resistir la noche. Sin ti no hay fe, la mañana se levantará. Y sin más de ti volverás a estar aquí. Solamente quiero comprender, que con sencilla vive en mi pared. O si no me tiene. Que no me tiene. Que no me digas sin ti. Que no me digas sin ti. Que no me digas sin ti. La luz Y me siento sola por mi voz No descubro como sucederá Para perder tu amor Tu amor te hable como cada vez Como sentir tu vida Tu amor te volveré Si tuviera la oportunidad En el que el vivo puede parar ¿De dónde es? Si quedara nuestros a seguir Tu nuevo es eterno en este abrir Herviéndose en las sombras ¿De dónde es? ¡Los aplausos! ¡Ven a la vida! ¡Ven a la vida! ¡Muchas gracias! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Será la próxima! Tienes que gritar con esto, eh. A cualquier momento. Para Julián Cuarto, que te ama y te invita a quedarte en camino. ¡A bueno! ¡A bueno! ¡Falma! 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 Porque soy muy de voz. Muchas gracias, mis amores. Muchas gracias. Los amo. Que Dios los bendiga. Será la próxima si Dios quiere. ¡Falma! ¡A ti nos despedimos! ¡Gracias, a ti! ¡Falma! 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 ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Baila, amigo! ¡Falma! 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 ¡ Hoy soy feliz estando contigo Un día habrá una mejor calidad Un día habrá una mejor calidad No sé si soy feliz lejos de ti Hoy soy feliz estando contigo Y él es el que sí te vas Y él es el que sí te vas Y él es el que sí te vas Y él es el que no me hagas Y él es el que sí te vas Y él es el que sí te vas Y él es el que sí te vas Debí saber que tu mundo ya no era mío Y él es el que sí te vas 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 ¡Vamos de arriba! ¡Sí, sí, sí! No me quede así tan pronto Olvida el mar que me has hecho Olvida el mar que me has hecho Olvida el mar que me has hecho Te quiero y no me querés Te adoro y no me sientes Te adoro y no me sientes Me siento por ti ¡La victoria! ¡Sí, sí! Me siento por ti Me siento por ti ¡Vamos de arriba! Me puse el mar que me ha perdido Y me puse a ver que tu voz ya no ha ganado ¡Santa en mano aquel día que le decías Ya no sé niña como eres tu sentimiento ¡Vamos de arriba! ¡Vamos de arriba! Que te quiera vivir Eso Al saber que jema mi sentimiento Deseo preguntarte cosas en tu marido Muchas gracias Muchas gracias Patricia Latuku Gómez Gracias